Magoya, el último guerrillero que bajó de las montañas. Primera parte. El 23 de enero de 1958 es derrocado Marcos Pérez Jiménez, restaurando el sistema democrático representativo de Venezuela que se había perdido en 1948. Así inicia el periodo conocido como etapa democrática venezolana, punto fijismo o sistema populista de conciliación de élites. El régimen democrático convoca elecciones generales para elegir presidente y parlamentarios. Antes de llevarse a cabo esas elecciones, se firma el 31 de octubre de 1958 un documento conocido como Pacto de Punto Fijo entre Acción Democrática, COPEI y URD, según el cual estos partidos se comprometerían a respetar los resultados electorales y a crear un gobierno de unidad donde se estableciera un programa mínimo común para ello. El Partido Comunista de Venezuela fue excluido de dicho acuerdo por la resistencia de Rómulo Betancourt, por su línea anticomunista y el rechazo de COPEI y la Iglesia Católica por la misma causa. Para esa elección de diciembre, el Partido Comunista decidió apoyar al candidato de URD, Wolfgang Larrazábal, el cual alcanzó cerca del 35% de los votos. En esa elección resultó electo Rómulo Betancourt, de AD, el cual tendrá que enfrentar dos posiciones al nuevo gobierno, la derecha militar que planifica el derrocamiento de su gobierno y la extrema izquierda que pretende iniciar la lucha armada siguiendo los pasos de la Revolución Cubana. En marzo de 1961, el Tercer Congreso del Partido Comunista de Venezuela decide aprobar la lucha armada como medio para acceder al poder. El 4 de mayo de 1962, un grupo de oficiales del ejército venezolano y algunos dirigentes del PCB y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, se alzan en armas contra el gobierno de Betancourt, la insurrección de Carúpano, conocida como el Carupanazo. Con la consigna, nuevo gobierno ya, los elementos civiles, militares y grupos guerrilleros del Partido Comunista llamados Cimarrones, emprenden el primer alzamiento a gran escala sobre el régimen democrático. En mayo de 1962, se produce un alzamiento de tinta izquierdista en la ciudad de Carúpano. Las Fuerzas Armadas ponen una vez más de manifiesto su apoyo a la constitucionalidad al aplastar el movimiento en pocas horas. En ese brote se comprobó la participación de dos diputados de la extrema izquierda, uno de los cuales fue condenado a ocho años de cárcel. Con esta acción se inicia la lucha armada en Venezuela. El presidente Betancourt expidió el decreto número 752, en el que suspendía el funcionamiento del PCB y del MIR en todo el territorio nacional, con detención a sus principales dirigentes. Betancourt, no conforme con su política de represión y viendo que la juventud se incorporaba a las filas de la izquierda, dictamina la frase «disparen primero y averigüen después», permitiendo a los organismos de seguridad del Estado a realizar la mayor represión en el país. Aumentaron los desaparecidos y presos políticos, entre políticos, campesinos, guerrilleros y estudiantes, hombres y mujeres. Las acciones armadas continuaron, y un mes después, en Puerto Cabello, ocurre otra acción militar, cuando el batallón de la infantería de marinas se alza nuevamente contra el gobierno. En esa intentona murieron unas 400 personas. Después de estos fracasos militares, el PCB y el MIR decidieron trabajar de manera separada. En un inicio bajo la fórmula de guerrillas urbanas y que luego se trasladaron al campo, es decir, a las montañas. Fueron muchos los estudiantes que dejaron las universidades, los liceos, para ir a la guerrilla, uniéndose muchos campesinos que, motivados con nuevas ideas, alimentaron las filas de la insurgencia. Mujeres y hombres subieron a las montañas. Entre ellos, un hombre que dentro de los organismos de seguridad del Estado, en las ciudades, en la montaña, se convertiría en una leyenda, el comandante Magoya. Le decían bandolero por mirar al sol de frente, quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal, que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Y se fue, y se fue, eran 30 con él. Y se fue, y se fue, eran 30 con él. Hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la causa que buscamos todos en general es una causa injusta, que es liberada a Venezuela y a toda América Latina. Muchos le decían que Magoya lo acompañaba un espíritu brujo que lo protegía mucho, porque Magoya salió de ileso, de muchos combates y de muchas emboscadas que le tiraba el ejército cazando, era como decir, el guerrillero y el comandante guerrillero más buscado y más solicitado. Y quizás uno de los guerrilleros que más combatió en la guerrilla venezolana. Ya Magoya tenía y tiene su trayectoria, pero el enemigo quería liquidarlo porque constituía realmente un elemento que se destacaba en demasía y con gran facilidad para captar nuevos aliados dentro de las poblaciones campesinas, de las poblaciones de los caceríos y de la gente humilde. Era fácil escucharle, era fácil, gozaba de una simpatía y empatía con la gente. En la sierra hay muchas anécdotas que se crió sobre la leyenda del comandante Magoya, que era brujo, que me convertía en piedra, que me convertía en zorro, que no me entraba bala. Y que, bueno, presentí, es verdad, yo presentí a veces los, llegó un momento que presentía los peligros. Hacía por un camino y le dijeron, muchachos, no, vámonos por aquí porque no me siento bien, vámonos por aquí. Era que nos teníamos una emboscada ahí. O, vamos a mudarnos en este campamento porque, este, me siento incómodo, tipo. Me mudamos y bombardeamos en ese campamento. Ya la gente me preguntaba a mí, ¿qué sientes hoy? No, no, tranquilo. No, no, vamos a quedarnos tranquilos. Pero cuando yo sentía una inquietud, una, ¿síste? Que me iba, era porque algo iba a pasar, pues, ¿no? Magoya es un hombre, ¿cómo te digo? Arriesgado, fiel, muy buen amigo y un muchacho excelente. Como son la mayoría de los campesinos en este país. La mayoría de los campesinos en este país son gente noble, con un gran corazón y con muchas ganas de ayudar a los demás. Un hombre nacido para la historia, nacido para la historia. Un hombre, un campesino que a los 14 años se va a la guerrilla. El ejido Cibada, su nombre, en la guerrilla y en el campo lo conocieron como Magoya. Su madre, Ana Rocío Cibada, su padre, Orángel Pérez. Nació en Pueblo Nuevo de la Sierra de Coro del Estado Falcón, un 13 de mayo de 1946. Nuestra familia es una familia que no es muy numerosa por el apellido, pues, ¿no? Cibada, creo que viene de Maracaibo, ¿no? La zona de Maracucha. Y la familia de Cibada, en esa sierra, viene de la zona de Murcusa. Hay un pueblo que se llama Murcusa. Eso está cerca de Cabule, ¿no? Y ahí vienen, los viejos me vienen de ahí, toda mi familia viene de ese pueblito, ¿no? En el Zulia estuve muchos años trabajando de pastelero. Pastelero, vendía pastelito y vendí periódicos, café, empanadas. Estuve trabajando mucho tiempo en una puerta de la compañía, que se llama La Criola, allá en el Zulia. Hasta los 16 años estuve, ¿no? En esa área de Tiahuana, junto con la familia mía, la vieja y unas hermanas. Bueno, después me trasladé a la sierra de Coro, a mi pueblo natal, a Pueblo Nuevo. Y me incorporé nuevamente al trabajo de la región, pues, ¿no? Era coluquero. Trabajé en un tapiche que se llama El Cirullo, ¿no? Cada vez que le metí la caña al motor, pues, ¿no? Para la molera y salía, ¿no? Éramos como cinco o seis muchachos, porque trabajábamos alrededor de ese trapiche. Porque era un trabajo duro, porque ahí casi muy pocos de los muchachos aguantaban ese trabajo. Nosotros nada más, pues, ¿no? Y nos convertimos prácticamente en los jovaleros de casi de todos los trapiches que ven en la región, pues, ¿no? Desde su niñez mostró ser inquieto, despierto y rebelde. Se rodeaba siempre de muchos amigos con quienes compartió juegos y aventuras. Por eso en el pueblo yo me gané toda esa confianza de esos muchachos, porque era... Era pa'lante, pues, ¿no? Era el mejor cazador de pajaritos, de iguana, ¿tiendes? Y en esos núcleos, pues, ¿sabes que eso siempre funciona, pues? Me convertí en un liderazgo ahí de los muchachos de mi región, pues, ¿no? Y era el peleador también, pues. Y los convidé una vez, estábamos jugando mejor ahí, jugando mejor ahí en un campito, pues, era un... Jugábamos casi descalzos, pues, siempre de pura espina, pues. Jugando pelota con los trabajadores, un grupo de trabajadores esos que trajo conmigo, los muchachos del trapiche y la gente del pueblo, pues. Claro, nosotros, a pesar de la juventud, vimos lo que vimos y vivimos, pero moríamos callados, pues. El país estaba convulsionado políticamente y económicamente sometido a los intereses del imperio norteamericano. Jóvenes manifestaban en las calles por falta de equidad para el gasto social. En ese contexto, nace el núcleo guerrillero de Falcón, en el año, en marzo de 1962, organizado en un primer momento por un hombre que envía al Partido Comunista Allí, que es Alejandro Mariño Sussarini, y luego se instala propiamente el frente y empiezan a hacer algunas actividades. Y una de esas primeras grandes actividades es la toma de Pueblo Nuevo, la sierra. Habían comenzado a disparar y a matar en las acciones de calle, en las acciones estudiantiles, a liquidar aquellos cuadros, aquellos dirigentes, aquellos sectores juveniles que se estaban manifestando pacíficamente. Ante esta situación, se considera que hay que ir a otros niveles de lucha, más allá de la lucha en las calles, hay que pasar entonces a la lucha armada, tanto en la ciudad, con las UTC, como la organización, y se preparan las zonas rurales para iniciar la actividad de las guerrillas. En el estado Falcón, por la sierra de Irakara, los primeros guerrilleros subían las montañas para refugiarse del enemigo. Tenían que cruzar los campos y pernoctar en las casas de campesinos. Ya los días, bueno, empezaron a llegar clandestinamente, tocando a alguna gente de confianza, entre ellos mi familia. Una tía, pues. Yo estaba ahí durmiendo, pues. Y descubrí el cuchuchero en la noche, para ir a ver qué era, y eran los guerrilleros, pues. Ah, claro, se asustaron, porque como yo estaba muchacho, creían que yo los iba a delatar. Pero, muchachos, se asustaron. Entonces, cuando hablen con esos muchachos, porque no vayan a comentar, yo no, no se preocupen. Me dijeron, ¿cuándo te vas? Y yo, bueno, en estos días. La presencia de los guerrilleros, inicialmente, además de sorprender, crea expectativas en el campesinado. Con los que hacemos contacto, primeramente, esa juventud que andaba sin recursos, sin expectativas, rápidamente, o muchos de ellos son ganados y se incorporan. Entre esos está Miguel Noguera, está Magoya. Los que hacen semillas de esa gente, ¿por qué? El por qué, pues. Claro, ese por qué, después se confirmó más, pues, ¿no? Con la represión del enemigo ahí, del ejército ahí, en las regiones, pues. Y mucha gente que empezó en ese momento a admirar lo que era la problemática guerrillera, pues, ¿no? El proceso de organización nos lleva a el desplazamiento hacia los distintos caseríos, donde ya había ya ciertos contactos, había cierta influencia, y en algunos sitios, algunos que otros camaradas, ¿no? Magoya y sus amigos tuvieron el primer contacto con ellos, juraron permanecer callados y se comprometieron a ayudarlos. Y así lo hicieron. Detrás del pueblo vio está la Sierra de Gran Cara, pues, ¿sí? Esa Sierra de Gran Cara muy famosa, por cierto, ¿no? Porque ahí empezó el primer foco guerrillero en esa región, pues, ¿no? Y, estando ahí, empezamos a oír hablar ya de las guerrillas, de una gente que se llevó a la montaña, de Miguel Novera, de Alcadio Pérez Martínez, de Gilberto, Douglas Bravo, el Negro Bravo, que eran de ahí del pueblo, por cierto. Y empezamos nosotros a ver en la región que empezaron allá militares, pues, ¿no? Llegó un... llegó un... un destacamento de soldados y se apagó del pueblo. Llegó y se instalaron allí. Luego empezaron a... a ponerle el pueblo a nosotros toquequedas, pues. Ahí no podía salir nadie, ¿no? A partir de las ocho de la noche, porque lo tiroteaban los soldados, pues, ¿no? Mataron a algunos burros, incluso los soldados asustaban ahí, que eran gran guerrilleros, mataron a algunos burros, pues. Después se fueron los soldados y... y la guerrilla toma el pueblo. Tomó el pueblo ahí, llegó Miguel Noguera, Douglas, este, Alcadio Pérez Martínez, creo que andaba por ahí de Teodoro, ¿no? Teodoro Pecó. Y, bueno, y... tomaron al pueblo, dieron un mitin y tal, y compraron comida y se fueron, pues. Y nosotros nos quedamos... con la inquietud, pues. Por primera vez que vemos unos guerrilleros, pues, ¿no? Y llegamos a las cinco en la mañana, y yo fui la primerita que llegué a la puerta de la jefatura, porque era la... ¿Cómo te digo? El... lo que era la táctica que me habían dado, usted toca la puerta y tal, y nosotros la tapamos después. Y en esa toma, Pueblo Nueva Sierra tuvo un gran impacto en la población local, es decir, en la población de Pueblo Nueva Sierra, que los muchachos, como dice el comandante Magoya, dejan la pelota y el bate y se van a la montaña a acompañar a la guerrilla, y empieza entonces esa guerrilla a dejar de ser una guerrilla solamente de caraqueños, y empieza a aparecer los serranos, que los serranos son, además, un símbolo de la rebeldía revolucionaria de Venezuela, porque hay que recordar que en esa sierra nació José Leonardo Chirino, del cual se tomó el nombre para el frente. En esa sierra se levantaron los indígenas girajaras en el siglo XVI y XVII, y en esa sierra pasaron múltiples eventos de carácter revolucionario hasta los años 60. La chispa de la aventura despertó en aquellos niños jóvenes. Mientras jugaban un partido de béisbol, se enardecía el afán de conocer qué había en la montaña. Abruptamente dejaron el juego y decidieron tomar rumbo hacia los guerrilleros, hacia la montaña. Esos guerrilleros nos llevaron, pero nos fuimos para la montaña con los guerrilleros. Esa fecha yo me recuerdo 23 de agosto del 63. Yo estaba, iba a cumplir 17 años y Alfredo iba a cumplir, creo que 16. Los demás eran mayores, pues. Claudio Martínez era mayor que nosotros y también era mayor Rafael de Lina. Nosotros no pertenecíamos a ningún partido político y nada de eso, pues nunca pertenecíamos a ningún partido político y nosotros éramos muchachos del pueblo, pues. Pero empezó a despertarnos la inquietud de por qué esos hombres, porque eran Miguel Noguera, Douglas, Cario Pérez Martínez, que son del pueblo. Había uno que se llamaba Juan Arena, ¿no? ¿Por qué esa gente agarró montaña? ¿Por qué se fueron para la montaña? Fueron cuatro los jóvenes. Alfredo Chirinos, Treco, Arcadio Martínez, Rafael Medina y el Ejido Cibada, Magoya. Rafael los llevó a la montaña. Me recuerdo que llegamos a esa casa del campesino y preguntaron ellos, porque nos mandamos una avanzada para allá preguntar y no le quisieron decir, no, no, porque no llega, porque no hay nadie. Pero los guerrilleros estaban por allá como a las ocho de la noche. Y nos aguantamos, entonces la señora por fin dijo, creo que consultó a los guerrilleros, mira, hay unos muchachos que se quieren ir para la montaña, ¿quiénes son? Fulano y fulano. Bueno, nos llevaron, pues, llegamos de tan ellos. ¿Quién de ustedes va para la guerrilla? ¿Quién aguanta? Nosotros todos. ¿Ustedes están dispuestos? ¿Listos? Para lo que sea. Para lo que sea, vamos. Bueno, hay que caminar seis horas en montaña, no importa. Seis horas en montaña, pero nosotros estamos acostumbrados a eso y más. Adelante. Si es por lo que pensamos, vamos donde sea. Bueno, y esa fue una decisión histórica de nosotros, pues, muchachos. Magoya tomó una vez más la decisión de su vida. Jamás pensó que ésta marcaría el resto de sus días. En el camino hacia las montañas de la Sierra de Falcón, sacó de sus bolsillos la partida de nacimiento y la rompió. Yo me recuerdo que del camino, cuando llegamos en camino, ya sería como las seis de la tarde. rompí mi partida de nacimiento y dije, no bajos más hasta que no triunfemos. Esa es la mentalidad, pues, ¿no? Yo sí no sabía cuál es el camorrón donde me iba a meter, pues, ¿no? No tenía, todavía no sabía nada, pero lo que sí, tenía conciencia de clase, sí. Porque ya, a pesar de que no teníamos ninguna ideología política, ningún partido, está uno más o menos en el ambiente, en el ambiente serrano y con las tropas en la sierra. Desde ese momento, ingresó al brazo armado del Partido Comunista con sus conocidos compas y se hizo guerrillero y se creó una leyenda que hoy se hizo historia, una historia del comandante Magoya. Nosotros, a eso nos inquietó, pues, en este caso a mí y a la hija de Cibada, que éramos como, somos como hermanos, pues, jugábamos metras juntos, trabajábamos juntos en los trapiches, junto con Miguel Noguera, por cierto, porque Miguel Noguera fue ejemplo para nosotros, desde acá, desde el propio pueblo. Bueno, nosotros avanzamos por esa montaña que llegamos de noche, ¿no? Pues, era, caminamos media noche con los guerrilleros. Esa era parte, ya empezó la prueba de nosotros, pues, ¿no? Si era verdad que servíamos o no. Llegamos a un camamento central que tenía los guerrilleros en Iralcara adentro, pues, ¿no? Un camamento de Iralcara. Ahí en el camamento lo conseguimos a Conchita, a Trinorvina, a la Negra Aurora, a Douglas Bravo, a uno que más en el terri. Los años 62, yo estaba muy muchacho realmente, 11, 12 años. Pero uno empieza a ver, en este caso, la famosa Digepol haciendo presencia aquí en estos caseríos y atropellando. Eso era cuando el gobierno de Rómulo Betancur, lógicamente, después del famoso pacto de punto fijo. Y uno ve cómo atropellan los campesinos aquí y uno a lo mejor se hizo sensible por cuanto, en cuanto a estudios teóricos, por lo menos en mi caso yo no tenía ningún tipo de estudio. Apenas llegué a segundo grado de primaria y y por estar por allí arriando unas vacas y sembrando maíz por esos montes para arriba, no terminé de estudiar, pues. Yo creo que fue la sensibilidad humana la que hizo que, y el ejemplo de Miguel, y no solo Miguel Noguera, sino otros compañeros que en ese año se incorporaron a lo que era la lucha guerrillera en esos tiempos, pues. Entonces, ellos para nosotros fueron ejemplos y nosotros seguimos ese ejemplo de lucha, sin tener conocimiento de qué se trataba. Simplemente fue como un impulso. En esa época, el guerrillero que se metiera a la montaña tenía una gran importancia, pues, ¿no? Por su valor, por su... Por la importancia que tenía el crecimiento de los destacamentos guerrilleros, pues, ¿no? Y ahí había una escuela, pues, ¿no? Ahí todos los... Toda la gente que se incorporaba pasaba por una escuela. Una escuela de tres meses. De estudio, pues. De estudio y formación política. A nosotros, más que todo, este... Con libros de Mausetún, sobre la guerra de guerrillas, sobre tácticas de guerrillas, ¿entiendes? Y también sobre la cuestión política y del Che. En ese... Gran... Movimiento... Revolución de los 60, camaradas, muchos de nosotros... Nosotros, muchos aprendimos a leer incluso allá en la montaña, pues, ¿entiendes? Y muchos enseñamos a leer nosotros también en la montaña, muchos campesinos y bases de apoyo. Nosotros nos convertimos, los que sabían más, nos convertimos en maestros ahí de... De las bases de apoyo, pues. Inyectábamos, pelucábamos, peluqueábamos gente, y le enseñamos el primer auxilio, por si acaso una pique de culebra, un maquetazo, ¿no? Hicimos un trabajo, nosotros empezamos a hacer un trabajo verdaderamente... Este... Desde la raíz, pues, ¿entiendes? Desde abajo, pues, ¿entiendes? Incorporando, nosotros nos incorporamos a los equipos de trabajo con los campesinos a veces. Entonces nos poníamos nuestro... Ropa, ropa del campo y... Y pasábamos por cualquier camino, por medio del soldado, nos poníamos a las labores campesinos a trabajar. Eso de que te contaba de que aprendieron a leer y escribir allá, eso es verdad, eso... Eso que te decía Magoya. Muchos aprendieron a leer y escribir allá. Creo que el primero que empezó a darle clase de... de enseñar a leer a Magoya fue Teodoro. Teodoro pecó, ¿me entiendes? Y a Miguel Noguera, me acuerdo, el primero que le dio clases, allá en la montaña, y al negro bravo, era... Marinho, un guerrillero que fue uno de los primeros en llegar allá. ¿Entiendes? Y se les daba clase de historia y, por supuesto, el entrenamiento militar. En la... medida que íbamos recorriendo los distintos caceríos de la geografía donde comenzaba a hacer el trabajo de masa, el trabajo de reclutamiento, que fue inicialmente lo que... por donde irrumpimos el trabajo político. El entusiasmo, pues, de la gente, muchos de ellos se incorporaron de inmediato y se venían con las guerrillas, otros vinieron posteriormente al destacamento. Entre esos grupos que participaron en los años 60, fue un papel muy destacado en la... de las mujeres. La mujer... La mujer guerrillera, por lo menos la que tuvieron con nosotros, Conchita, Aurora, Trina, ¿no? Excelente combatiente. Esas están ascendidas a hombres, ascendimos a hombres de una vez. Cuando yo subía a las guerrillas, ya a Dubla estaba en el... en el campamento. Y... y era un... un guerrillero más, ¿no? En el frente. Bueno, y... con él tomé al pueblo... a Plonero de la Sierra. A las 5 de la mañana, salimos de... de las 8 de la noche del... del campamento. Hasta una mapanare lo iba... a morder, porque estábamos... estábamos sentados así, esperando que amaneciera. Cuando le dice... este... Félix, no te muevas, no te muevas. Y él se quedó así, estático, entonces, una mapanare. Cuando nosotros nos enguerrillamos, recuerdo que fue un agosto del 63, nos vemos con Miguel Noguera en la montaña, a unas 3 horas de aquí hacia arriba, a la montaña de Iracara, que se llama por aquí. Y... como todo un hombre de... de buena experiencia, pues, a pesar de su poca edad, su madurez, este... desde el momento en que llegamos a tener... en... en esa lucha que hayamos emprendido, pues. Claro, era muy, muy respetada, era muy respetada. Nosotros teníamos una disciplina que... el que... el que... el que... el que falta de respeto a la mujer lo fusilamos. Era una disciplina muy férrea en ese sentido, pues. Ya la veíamos como un hombre, por eso es que tenemos que ascender a los hombres. No, y hacían toda la tarea que hacíamos nosotros. Eran... caminaban, se veía de baquiano, pelearon, a lo que había que pelear, pelearon. La negra por lo menos peleó, la negra era una berraca. Y... bueno, echaron las marchas, que había que echarse esas marchas, caminaron esa montaña, un sacrificio bastante para esas mujeres, ¿no? Nosotros lo admirábamos mucho, porque, verdad, ella, ¿entiendes? Es una súper mujer, pues. No, y muchas mujeres, es las que tuvieron el movimiento revolucionario, nosotros lo admiramos mucho. Ay, Magoya es un campesino muy... muy buena gente, tú ves lo que ves de Magoya, y sabor de broma, haciendo realidad todo el mundo, y muy buen compañero. Magoya, Alfredito, esa es un grupo, esa gente fueron con nosotros después que tomamos a Pueblo Nuevo de la Sierra. Llegó Magoya, Alfredito, y... Chuito, unos que le dicen Chuito, un par de muchachos, tres muchachotes. En Falcón y Yaracuy, donde teníamos un solo frente, que era el José Leonardo Chirino, hubo mucho apoyo campesino, es decir, más campesinos que estudiantes, mucho más campesinos que estudiantes. es de donde viene Magoya, Miguel Noguera, todo un grupo de gente, que era puro, puro campesino. En esa época, nosotros los trasladamos hacia una zona donde la... estaba en el ambiente, lo que se llama una división dentro del Partido Comunista, y... y de la lucha armada. Entonces nos pasan a... pasamos al frente, y ahí es donde nosotros nos vamos, nos reunimos en un sitio, y entonces se llamó la columna de Leonardo Chirino. Bueno, ahí indubimos, nos conocimos, bueno, entonces, tuvimos... todo ese proceso fue duro, pero... pero era como... como se dice, era el papel que nos tocaba jugar como revolucionarios que eran. Esa parte montañosa nos sirvió a nosotros, ¿verdad?, para formarnos como revolucionarios. Nosotros, las ideas de los que nos formamos en esa escuela, son muy diferentes a mucha gente, ¿por entiendes? Claro, mucha gente que fueron para la montaña, que empezó el frente, que se llevaron a los Randeos Chirinos, la mayoría era pequeña burguesía, pues, que iban para la montaña, todavía con la... montaba en la guerrilla cubana, pues, o sea, el... lo que era el problema de la guerrilla cubana, que la guerrilla cubana fue por dos años, pues, en dos años se hizo la revolución en Cuba, y aquí ellos quisieron hacer una revolución en dos años, pues, pero cuando vieron que la cuestión se puso complicada, muchas de esas pequeñas burguesías se fueron, se arrancaron para su casa. Y compartí, bueno, parte de mi vida con ellos, con el comandante Magoya, con el equipo, pues, que conformaba ese frente José Leonardo Chirino, y parte de mi vida, pues, en lo civil siempre he estado, pues, vinculado a la lucha, pues, por la construcción de un mundo mejor, el cual, pues, era el que nos asomaba, el comandante Magoya, y ahí era la motivación que tenían, pues, para ese entonces. Este paso que dimos nosotros, creo que, para nosotros fue un paso, vamos a decir, muy trascendental, pues, por la magnitud de la situación que estaba planteada para nosotros, pues, era convertirnos de muchachos en hombres sobre la Marte. Y aquí nos podemos caminar porque hay muchas montañas peludas. Oiga, esta montaña nos acompaña a nosotros toda la vida. Por aquí hay un campamento que se llama La Plaza Roja, que es una quinta conferencia en el 67. Para allá, para que lado, hay un campamento que se llama El Campamento de los Franceses, que ahí se concentró también unos periodistas de los franceses y le pusimos el nombre Campamento de los Franceses. Esto aquí se llama Cerro Atravesado. Hay un camino por aquí que va a salir al Junco, de Santa Lucía y por ahí hay una tumba de un soldado que murió por aquí por este camino. Bueno, esta es una montaña que nos ha acompañado toda la vida a nosotros. Aquí cruzaba yo cuando iba a visitar la novia ahí en el Junco. Inicia la lucha armada en casi todo el país conformando varios frentes con rumbos a combatir aquel gobierno entreguista que vendió nuestro país. Aquel gobierno entreguista que vendió nuestro país. Salieron los guerrilleros de la montaña y el Falcón cruzando por Yaracú y esa guerrida relló llegando al estado Laramago y su pelotón llegando al estado Laramago y su pelotón que vivan los guerrilleros que vivan los camaradas que abonaron la montaña con su sangre derramada así comenzó esta lucha la lucha bolivariana que vivan los guerrilleros que vivan los camaradas que abonaron la montaña con su sangre derramada así comenzó esta lucha la lucha bolivariana ¡Arriba los guerrilleros! Magoya el último guerrillero que bajó de las montañas segunda parte con el cambio de gobierno en 1964 tras la elección de Raúl León la situación se mantiene similar comienzan a ser encarcelados los líderes comunistas y otros son enviados al exilio pero en 1965 el peso del partido comunista venezolano dentro de las acciones guerrilleras comienzan a perder fuerza por la participación de otros actores entre ellos el MIR y Bandera Roja a los que luego se les sumaría el partido de la revolución venezolana proveniente de una decisión del PCB en 1966 hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la causa que buscamos todo en general es una causa muy justa que es liberar a Venezuela y a toda América Latina el comandante Magoya yo diría que es un hombre que uno tiene mucho que aprender de él uno de los guerrilleros que más combatió en la guerrilla venezolana es un hombre sencillo un hombre un campesino propiamente pues en el sentido hermoso de la palabra es un hombre muy sagaz muy astuto de mucho olfato de mucho instinto le decía a uno mira se oye algo por ahí entonces si uno no iba al momento él mismo salía pues a ver que venía un gran comandante también en la guerrilla muy humanista era como mi segundo papá en ocasiones me tocó dormir en los brazos de él pues hacía mucho frío yo estaba pequeño pues carajito que llama uno entonces me daba mucho frío y buscaba para allá y él me me toñequeaba pues como su hijo también hombre de mucho valor probado en tantas batallas que no lo para el dolor mucho menos la metralla en las tierras de Falcón de Yaracuy y de Lara solo con oír su nombre la tropa se enculillaba porque sobre él se tejió muchísimas leyendas que había muerto toda la misma prensa de la época parece que Magoya murió y que no sé quién lo mató entonces se hizo un mito y eso es muy difícil construir un mito con un hombre vivo un mito de verdad porque el mito se hizo de la muerte Zamora el mito se hizo de la muerte Adimiro Gabaldón pero hacer mito de un hombre que no es ni de la burguesía ni pertenece a las élites intelectuales ni pertenece a Caracas sino que pertenece a la provincia que pertenece al pueblo llano como Magoya es bien difícil y si Magoya es un mito y si Magoya es una referencia importante debo decirlo debe ser por una sola razón porque Magoya el comandante elegido Cibada se lo ha ganado esa leyenda me la dio la prensa los periódicos las entiendes claro ya los muchachos que andaban conmigo me echaban broma con Magoya porque yo le pedía a Magoya a la abuela una locha hasta en el pueblo y me dice Magoya llame una locha los que se fueron conmigo por la montaña ya sabían entonces empezaron a llamarme así y con eso yo a veces agarraba un bochincho es bochinchero a veces que estábamos a veces en combate yo gritaba Magoya llame una locha por 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 hecha broma y a veces por los caminos cuando ya estábamos pasando sacrificio yo entiendo para poderle sabor a los muchachos para alegrarlos la lucha armada de los años 60 en Venezuela está inscrita en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética potencias empeñadas en el dominio del planeta a nombre de la democracia una y del socialismo la otra nosotros en esa época cuando Betancur cuando Leone ahorita es que uno analiza verdaderamente que esos caras también dio el imperio hasta los tuétanos y estaban viniendo el país hasta los tuétanos pues esos los movimientos revolucionarios que se formaban eran perseguidos hasta la muerte aquí no querían cambio aquí había un monopolio de poder eran los adecos y los copellanos y había un pacto un año cinco años mandamos ustedes cinco años mandamos nosotros aparte de los de los que le metían en los congresos en las todas las organizaciones que tenían ellos por allí pero así se está mandando el poder por eso era que ellos hacían resistencia a todo tipo de cambios pues esta lucha guarda antecedentes en la resistencia anticolonial iniciada en el momento mismo que ocurre la invasión imperialista europea a América liderada por España y sus aliados europeos el frente José Leonardo Chirino este nombre viene porque el negro José Leonardo Chirino uno de los alzados de los esclavos de los negros alzados en Falcón y que había logrado agrupar en su entorno una gran cantidad de combatientes con los cuales son las primeras respuestas las primeras levantamientos de esclavos en contra de dominadores españoles yo pasé a ser escuadra de la comandante era que estábamos con Douglas los de Douglas y éramos los mensajeros de cada región por eso yo participé en varios combates porque había mandado para un sitio y era la orden que peleen allá y me quedaba y era la orden que peleen allá y me quedaba entonces me iba para todos lados entonces ese núcleo con todos los atacamientos que estaban para las diferentes zonas con sus diferentes mandos se compartía el comandante estaba el comandante jefe pero se compartían los grupos por comandante porque cada cuadrilla tenía su comandante eso de que la comandante Aurora no salió así porque también en tantos grupos entonces uno en el campamento era el comandante del campamento el octavo pleno del partido comunista decide abandonar la lucha armada para presentarse en las elecciones generales de 1968 para esas elecciones se le permitió participar al partido comunista bajo el nombre de unión para avanzar UPA quienes decidieron no presentar candidato presidencial pero sí para el congreso nacional en donde consiguen representación cuando el partido al cual pertenecía Magoya en ese momento que era el PRB cuando sus dirigentes deciden bajar a operar en otra zona Magoya con la gente de él que también se le conoce como nombre de los Magolleros deciden continuar una serie de operaciones en la Sierra de Falcón en la zona de Agualinda en la zona de Jacura y luego en la zona de propiamente de Yaracuy y continúan toda esa toda esa contienda revolucionaria Bueno mire este pueblo de Jacura en el año más o menos 69 creo 69 nosotros tomamos este pueblo entonces aquí hubo un tiroteo con la policía y las policías nos regaron aquí en el pueblo y allá acá ya había un millón a mí una pierna la única idea que tengo que me la hizo un policía aquí este pueblo de Jacura este es uno de los pueblos que se tomó en los años de lucha armada cuando nosotros éramos guerreros y esto quita la historia de lo que fue la lucha revolucionaria guerrillera de los años 60 a raíz de la amnistía general que decretó el gobierno de Rafael Caldera fue nuevamente legalizado en 1969 el PCB aunque su apoyo en las urnas se vio muy mermado al quedar constituido de facto un régimen bipartidista entre los dos grandes partidos del momento Adey Copey en este tiempo se adopta el símbolo del gallo rojo podemos conseguir una referencia cercana pues en la segunda mitad del siglo 20 en los años 60 en estas tierras hicieron vida varios destacamentos guerrilleros pertenecientes a la fuerza de alma de liberación nacional de esa época y aquí estuvo estas serranías fueron pateadas pues por por guerrilleros pertenecientes al frente José Leonardo Chirino que abarcaba parte del territorio falconiano la sierra de Aroa la sierra de Falcón la sierra de Iracara verdad que este sí tiene historia y le trae muchos recuerdos a los revolucionarios a los guerrilleros a la gente de la época porque aquí sembramos nosotros a las huellas todavía quedan las huellas por ahí por esa por esta zona de los cavamentos y de los guerrilleros que dentro de esos guerrilleros muchos muchos cayeron en combate muchos están aquí conmigo ahorita Silvio Liscano está Gonzalo que decíamos La Pava está Gazzambumbia El Momo Teófilo Felipe Roja Tarcia Burillo Orlando Figueroa y bueno la base de apoyo el hermano de Milagro y Bernardino que fue parte de la gente que se formó en esta montaña campesinos de verdad Terminando el año 69 Magoya pues se repriega hacia acá hacia Yaracuy y ahí pues empezamos a tener ya directamente el mando de nuestro comandante y bueno empezó allí una un intercambio pues vamos a decirlo así de la la gente el comandante campesino y nosotros guerrilleros combatientes de la ciudad me incorporé con ellos pues a la a la guerrilla al movimiento revolucionario formé parte del frente José Leonardo Chirino comandado por un extraordinario camarada el comandante Magoya le decían bandolero por mirar al sol de frente uno no tenía esa visión de lo que era la la política de lo que de lo que era la guerra de guerrillas sino únicamente uno es motivado al principio porque uno le gustaban las armas luego de haber llegado a la guerrilla en el primer año es donde uno empieza a a comprender pues asimilar todo lo que lo que es la línea esa línea política nuestra y uno simplemente oía hablar de bueno del imperialismo yanqui entonces a raíz cuando uno llega a la guerrilla bueno uno empieza a ver empieza a formarse pues empieza a entender pues lo que lo que lo que es la lucha revolucionaria Magoya llegaba a los campamentos y decía troja libre o sea troja libre es donde uno ponía en una trojita donde uno ponía toda la comida y todo lo que llegaban los pertrechos troja libre era que uno entonces las congas que eran leche condensada los caramelos que si habían dos botellitas de ron entonces esta noche vamos a celebrar con un palito cada uno porque bueno dos botellitas no alcanzaban sino para un buchito cada uno cuando andamos con Fabián llegamos a una bodega y Fabián decía bueno agarra lo que quieras y yo pago y entonces claro uno pedía las excesas lo que uno llamaba excesas las condensadas las conguitas los caramelos etc que todo participaron revolucionarios de Centroamérica y Latinoamérica en Venezuela se formó una guerrilla continental en donde muchos perdieron sus vidas hay que haber una recolección por la vida del Partido Comunista y en las universidades y en los barrios de Caracas recogía mucha gente mandaban para allá polote a veces pero eso habían 15 y bajaban 20 pues se ganaban se ganaban 5 los que estaban allá porque subió mucho universitario y subió obrero también campesino esta guerra a nosotros fue incluso una guerra continental prácticamente aquí había un peruano hubo un colombiano chileno uruguayo cubano o sea que esta era una guerra prácticamente continental de revolucionario de casi todos los países un hombre que viajó por todo el mundo viajó por China clandestinos estuvo en la guerra de Nicaragua activo en la guerra con un pelotón de camaradas que fueron allá a dar su vida también por la liberación de Centroamérica estuvo en muchos países del mundo estuvo en la guerra de Irak e Irán en la guerra de Irak e Irán es un hombre bueno por eso se ha merecido el respeto nuestro porque es un hombre un hombre de guerra es un hombre nacido para la guerra no solamente un reconocimiento a nivel nacional sino un reconocimiento internacional y particularmente con los camaradas cubanos que vinieron a apoyarnos en la lucha armada en ese entonces que vinieron con Rubén Pekof a incorporarse a las guerrillas venezolanas esa avanzada que hubo de joven de muchachos de la ciudad nos relacionamos con el campesino con el guerrillero campesino y logramos pues que se hicieran una como se dice pues se lograra esa fuerza Magoya es muy querido por todos esos sectores campesinos que de alguna manera fueron correajes fueron llevaban comida a los campamentos bajaban guerrilleros heridos servían de baquiano y y prestaban a veces sus ranchos para jugarecerse eventualmente algún destacamento alguna columna guerrillera los comandantes los conocemos desde los años de 60 y 70 y hasta el presente ha sido un buen comandante porque ha sabido hacer sus cosas y y hasta ahora los sentimos muy orgullosos todos los que participamos en esta lucha estamos muy orgullosos de él el apoyo más que todo nosotros mi persona por ejemplo fue en las unidades de defensa o las unidades urbanas que uno llamaba en el movimiento estudiantil y en los barrios en los barrios de Barquecimiento conformamos varias células del partido y después vamos haciendo seguimiento y la guerrilla por lo general hace una selección de sus hombres quienes son los majidones a subir al monte sin embargo a mí me tocó jugar un papel que fue más que todo de apoyo movilización traslado de hombres de armas de alimentos siempre entonces había todo un correaje y ese correaje se enlazaba con el otro correaje que nosotros le hicimos la base de apoyo que eran los campesinos de los alrededores donde los movimientos guerrilleros hacían vida y esa era la gente que se encargaba esa base de apoyo de llevarnos las informaciones de subirnos a la comida de avisarnos cuando subía el ejército para la montaña quién qué gente rara se movilizaba por la zona y estaban pendientes de todo y eran los que subían los guerrilleros que subían también para la montaña me di la mano con ellos hablaron conmigo entonces yo me puse a la orden de ellos y me puse a trabajar me puse a la orden de ellos le di mi casa de apoyo y trabajé junto con ellos porque vi en realidad que eran de verdad revolucionarios y se preocupaban por el pueblo les sirvía era de de apoyo y les hacía mandaba por cualquier lado que ellos me mandaban yo iba a comer no participé no llegué no tuve la suerte de participar en ninguna batalla ni nada de eso les hacía mucho la comida les lavaba estaba pendiente el café y aquí en la casa pensando mucho siempre cuando vienen por ahí las puertas están abiertas para ellos para todo esa era parte la base de apoyo nuestro y dejó un papel muy fundamental porque por ello sobrevivimos toda la montaña y por ello nosotros nos surtimos de comida y por eso sobrevivimos muchos muchos de nosotros le demos la vida de esos hombres y esas mujeres que participaron en esa base de apoyo del movimiento guerrilleros de los años 60 colaboraba económicamente pasaba informaciones y por eso estuve preso en el Teo 5 310 y recibí algo de castigo allá también por por querer que la cosa mejorara la guerrilla operó bajo el apoyo bajo el respaldo de los campesinos de los campesinos conuqueros y los campesinos de la zona suburbana represivo tanto del ejército como de los cuerpos de seguridad llegó la PTJ la guardia la cuando es la 10 por llegó y tomó el caserío pusieron al cabal por allá y se regaron por todos los lados y llevándose toda la gente para allá para el club los gobiernos los cuerpos represivos los gobiernos representativos que se tenían pues eran eran bastante fuertes pues habían centros de torturas habían centros de 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 distintos pues métodos para tratar de confundir al campesino violaban se violaban los derechos humanos como como no se tiene idea uno pues oía uno bastante joven oía y vio pues con certeza a muchos colaboradores que llegaban de su trabajo y y prácticamente se los llevaban de una vez sin tener oportunidad de entrar a a una casa cambiarse por solamente tener pues y y oír que ese campesino había ayudado con una sardina con con un mensaje con cualquier cosa pues a la garcía la persecución era a muerte pues entiendes no te digo que por eso murió mucha gente camarada mía y a ver ese ejército injustamente murió por campesino fusilado por por que había un terror y los jefes policiales eran unos bichos formados a unos asesinos entiendes de juntos oficiales incluso del ejército venezolano estaban formados en la escuela de las américas por los norteamericanos con ese odio arraigados entiendes a que había que que le caía en sus manos le tenían que pasarlo por las almas estas frases se escuchaban por todos los rincones de la universidad central de venezuela corría la última semana de octubre de 1969 la universidad central se había convertido en un hervidero tras conocerse el asesinato del estudiante Luis Hernández quien fue torturado hasta la muerte por efectivos del servicio de inteligencia de las fuerzas armadas los estudiantes exigían entre otras cosas acabar con las represiones las torturas las detenciones arbitrarias las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos el presidente Rafael Caldera catalogó estos reclamos como actos subversivos y con operaciones de guerra respondió el 31 de octubre de 1969 el presidente Caldera ordenó intervenir militarmente en la universidad central en la tristemente recordada operación canguro quedarse de odio contra venezolanos claro de repente ahí había toda una cantidad de compromisos políticos ideológicos que pusieron un empeño en desmantelar en desmembrar esa base de apoyo para quitarle fuerza al movimiento guerrillero y eso pues lo logramos gracias a la forma de como Magoya comandaba la tropa era el hombre que no necesitábamos de ir nosotros a ver que pasaba allá o si venía el enemigo no él iba primero que nosotros era el que nos orientaba y nosotros sentíamos esa confianza de tener Magoya como comandante pues nos sentíamos seguros de lo que estábamos haciendo un combate una forma de o sea sabíamos que estábamos siendo dirigidos por un hombre que manejaba en verdad la situación del combate en las montañas muchos de los guerrilleros y guerrilleras conocieron el amor nació creció y permanecen juntos con la fidelidad y el respeto y la fuerza revolucionaria hablamos de Magoya y Milagros ya conocí yo a un chico parte de la base de apoyo de la guerrilla era la gente que nos llevaba la comida para la montaña los que tenían los contactos los que viajaban para Caracas era una niña era una muchachita bueno y fue mi primer novio y ya tenemos 36 años viviendo juntos porque nos casamos por las leyes revolucionarias de la montaña era una muchachita junto con el viejo una familia era la base de apoyo nos llevaban la comida iban al campamento llevaban la información iban para Caracas a llevar las cartas surgió una relación muy hermosa tanto entre él con mi familia para mi papá era como un hijo varón para él nos traer andaban pendientes del enemigo para llevarnos información a los campamentos y era la base de apoyo verdaderamente de la zona de Yaracú y Urachiche todos los viejos y los hijos de muchachitos participando en cuestiones clandestinas porque como se enamoró de ella y se iba y no duraba mucho tiempo se iba por ahí por esos montes por ahí y ella como estaba jovencita ella estaba estudiando entonces bueno hasta que llegó el término de que él habló con nosotros y cuando se la llevó que se fue bueno perdieron por ahí yo casi no se había dicho estuvo presa en el campamento de Yumare por mi novia porque era novia mía le dimos apoyo a este bastante y lo ayudamos bastante y lo salvamos de muchas cosas bueno hablar de de mi padre el comandante Magoya para mí es un honor hablar de los guerrilleros de los años 60 para mí es hablar de de personas valientes de hombres fuertes de hombres con coraje que defendieron la libertad la verdadera libertad y los verdaderos ideales de los campesinos por lo menos a mí me me satisface mucho eso pues y decir que mi papá es tal persona cualquier cualquier parte que uno vaya van a tener ese respeto ese carisma igual como lo tiene uno hacia las demás personas que uno conoce por ahí en la calle yo quería ser con mi papá y yo le pregunto mamá por qué mi papá se llama elegido si va y y yo no yo siempre he querido tener el nombre de él si estuvo presente pero después se fue y al momento de presentarlo él no no estaba presente y además que no no tenía cédula entonces lleva mi apellido como es natural igual nacen los otros varones y igual se presentaron así nuestra infancia fue algo difícil porque en cada pueblo que llegaban hacían amistades y uno como un niño jugaba con sus amigos con las personas más allegadas de ahí de la comunidad y de un día para otro dejábamos todos duré 37 años ilegal pues yo no saqué cédula hasta que no ganó el presidente Chávez y me tocó sacar la cédula con muchachitos de 7 años y de eso nuestras ideas como revolucionarias como hermanos camaradas eso llevaba a que eso se contribuiera a ser más fuerte verdad me siento orgulloso de su familia y mi familia me ha acompañado toda la vida bueno tiene que seguirme acompañado toda la vida hasta que yo siempre el cacho yo creo que era demasiado demasiado en el año 79 hay el gran acto en coro donde Douglas Bravo que era el comandante del frente José Nuevo Chirino se pacifica públicamente Magoya no se pacifica incluso Magoya declara para la prensa que que él continúa con su lucha ya nuestro partido no estaba apoyándonos la cuestión en las montañas no estaba bueno ya ellos no estaban de acuerdo con la lucha y por eso fue que venimos bajando por lo menos digo así sinceramente a mi me agarran en la vega porque no tenía recursos no conseguía trabajo no tenían donde trabajar ni nada y queda la deriva pues nosotros prácticamente nos dieron sables de quien pueda y esa vez que pueda era bueno cada uno ve como como vive no fue difícil porque nosotros éramos ningunos profesionales en la última etapa de su lucha política se vino a la ciudad ya por decisiones pero Magoya nunca quiso dejar en la montaña le costó a Magoya aceptar la orden de la comandancia general de la FAN el que tenía que bajar a la ciudad acompañar algunas acciones y Magoya nunca se pacificó sino que Magoya se fue mezclando entre la población y se fue construyendo sobre Magoya una referencia bien importante porque Magoya representa a mi modo de ver un verdadero líder popular de la época que se forma en la escuela de la vida que en su pelea de día a día y en la discusión política con grandes dirigentes con pequeños dirigentes con otros campesinos como él con obreros con gente de todo tipo se fue formando y se fue haciendo una idea y se hizo algo muy importante que es su liderazgo propio se dicta una medida de angustia para todos los revolucionarios que veníamos de ese proceso sin embargo el comandante Magoya siguió pues ligado a los campesinos nunca los abandonó y hoy dentro de esta nueva etapa de la revolución bolivariana venezolana Magoya se incorpora a las luchas campesinas en estos nuevos escenarios y con estas nuevas propuestas que nacieron con el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez venimos formando parte de lo que es en el sector agrario ese movimiento político en reivindicación de la base campesina que formó parte de ese movimiento guerrillero son propiamente esos soldados campesinos que formaron de buena y de muy buena manera en la estructuración o lo que nosotros decimos en lo que son los sobrevivientes del proceso de la lucha armada de los años 60 que hoy en su mayoría estamos con este proceso acompañando al comandante presidente le prometimos el poder por la vida de las almas y que no pudimos pero ahorita que estamos en el gobierno tenemos todavía una responsabilidad histórica política compromiso moral ahorita desarrollamos un trabajo agrario a la cabeza está el comandante Magoya porque como él mismo siempre lo dice tenemos un gran compromiso y una gran deuda moral con esos cuadros revolucionarios allí y esos campesinos que todavía están en el monte abandonados esperando que ese proceso que liderizamos ahorita se pueda cumplir en ese sector fue el último de los guerrilleros y comandantes guerrilleros que bajaron de la montaña que no creyeron en la trampa como todo buen campesino con suspicaz como siempre por naturaleza no creyeron en esa política de pacificación de Luis Herrera el último que me que bajé así de la montaña pues ahí a la vuelta prácticamente a esconderme dentro de las bases de la ciudad fui yo y los demás comandantes de cualquier otro frente pudieron haber entregado las armas pudieron incluso haber entregado la idea como la entregaron otros sin embargo nosotros nos conseguimos a Magoya ahorita en este momento todavía con su pie firme con sus combatientes con sus magolleros como le dicen ellos con sus compañeras con sus hijos con su guerra por dentro aparte los sacrificios de esa montaña me sentía feliz porque bueno primero por los contactos humanos y por la relación que es entre nosotros que se entabló ahí ese compartimiento de esos sacrificios entre todos seguro ya uno los sacrificios lo convertía en felicidad uno gozaba un bolón en verdad que tiene muchos recuerdos a todos los revolucionarios a los guerrilleros y también a las mujeres porque por aquí nosotros atravesamos esta zona para ir a hacer los contactos con con los con todos los grupos y los diferentes bases campesinas que estaban en Urachiche que estaban en la Virgen y en en la zona de Camunares pues esa fue esta una base de apoyo nuestro y por eso por aquí de aquí ya se van a todas esas regiones pues entonces queremos que bueno que esto es un sitio muy histórico verdad señores pido disculpas porque hablo más que un rascado más que los opositores que con Chávez no han cuadrado hoy les vengo a echar un cuento que ustedes no han escuchado y se trata de la historia allí en Cerro atravesado dijo en el 68 si no estoy equivocado cuando un grupo de guerrilleros estaban acampamentados comandados por Magoya el hombre más arriesgado por 23 tribunales él estaba solicitado en todito el territorio era el hombre más buscado para llevarlo al Teucinco donde sería torturado para ver si allí decía donde estaban enconchados el resto de guerrilleros a los que él había entrenado aquello era más difícil que ver al zorro capturado que gargaría boca abajo que un morrocó y subió un palo este ha sido perseguido por 40 y pico de años buscado por la oposición de adecos y copellanos y subió y subió y subió y subió y subió y subió